Digamos que hay un cambio como de chip, como ya hemos dicho, ya no se van a estar peleando como antes, si no, va a haber un acercamiento, ¿no? Sí, 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 sí. Gol. Con los protagonistas de esta escena que nos ha hecho suspirar un poquito, pues, ¿no? Porque el héroe salvó. ¿Cómo hacía grabar esta escena, chicos? Bueno. Empezó siendo un poco difícil, ¿no? Complicado, sí, la verdad es que fue difícil el hecho de tener que caerme y hacerme la que me ahogó, me ahogé, de verdad. Tragué mucha agua, entonces traté de mantener un poco el aire Entonces ya hice como un poquito a la finta Pero hubo un momento donde ya no podía respirar más Así que trataba de salir un poquito y no escuchaba el corte Entonces como no escuchaba corte y otra así, otra así, seguía y seguía Maniobra, ¿no? Tomás, digamos que fue ahí nomás, al rescate Claro, ¿cómo no va a ser? Si ves a alguien ahogándose, vas a saltar a la piscina, ¿no? Cristóbal siendo el príncipe que es, tiene que ir a hacerlo Sí, Yuli estaba ahí como que recién está como que surgiendo sentimientos en Yuli Y está descubriendo un montón de cosas Entonces como que se está viendo eso, ¿no? Como que las miraditas y ella misma se sorprende de eso, ¿no? Es como que acabo de soñar lo que acaba de pasar, ¿no? Y se da cuenta de eso y es lo caso A ver, ¿hubo lenguado o no? Si no hubo lenguado, entonces no hubo chapepe técnicamente, ¿pe? O sea, si veo que se está ahogando, ¿cómo no voy a rescatarla? Pero de ahí a inventarme toda una historia de amor, por favor, es absurdo Hiciste bien, Cristóbal, te debo una disculpa Ay, por favor, señora Francesca, ya deje de dudar de mí, ¿no? ¿Por qué me voy a enamorar de esta empleada? ¿A quién se le ocurre que vengo de España para enamorarme de esta chiquita? Oye, 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 eso no era necesario, ¿ah? ¿Qué dijiste? No, 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 no No te preocupes, hijo, son unos malagradecidos No voy a tocar el tema nunca más Sí, definitivamente a Cristóbal todavía no le mueve el piso a Yuli Este, pero sí, sí ha sentido Por todas las historias que han tenido juntos Y todos los momentos que han tenido juntos Yo sí creo que Cristóbal siente una complicidad con Yuli, ¿no? Porque la casa en la que vive es muy hostil, ¿no? Constantemente tiene que estar en defensiva Constantemente tiene que mentirle a su familia Sobre quién es él Y a Yuli es la única persona que lo ve como quién es, ¿no? Desde que llegó a la casa Francesca tenía el miedo de que suceda Y constantemente estaba diciéndolo Y se lo está diciendo los mayordomos Se lo está diciendo su papá Y que se repita, y que se repita Entonces yo creo que Cristóbal Más que por el tema de que no siente nada por Yuli Era para que lo dejen en paz Fui a extraer un corto universitario de comunicaciones Señorita chica 2018 Y también señorita zapalla 2019 Estudiarte dramáticas con Nina Char ¿Qué la conoces? Ay, me iba a todo regio, no sabes Pero vino la pandemia y me cortó todo Y así fue como empecé a vender turrones con mi tía Ay, no pienses que necesito dinero porque no es así Solo que ella es superpila y le encanta estar ocupada Bueno, y así fue como llegué hasta aquí Ay, qué chiquita es el mundo, ¿no te parece? Mira, también hubo un poco de celos de por medio Ahí cuando la Kimberly se metió al cuarto, ¿no? Por supuesto, se pone como picona también Después de esa escena va donde Cristóbal Y le dicen, ¿no? Como que acá Sí, incrementa ahí un poco, ¿no? No, bueno, Yuli está ahí más concentrada en su trabajo Y vamos a ver, ¿no? Cómo va esta historia Bueno, quiero que me cuentes, por favor ¿Cómo hizo Yuli para caer de esa manera? El guión decía que Yuli se caía Que estaba ahí con miedo, ¿no? Tratando de sacar las hojitas, todo Y que poco a poco iba acercándose, acercándose Y se resbala en una de esas y pum, se cae Con un frío tremendo Donde Frankito tenía que sacarme de la piscina, ¿no? También como que tomo un peso y con el agua Y ahí sí, bueno, hubo como una coreografía del momento De que me sacó, ¿no? Cómo tenía que hacer la respiración boca a boca Y todo ese tema, ¿no? Y el carácter, Yuli está Y el carácter, sí, definitivamente Ya entendí Yo no te gusto Jamás te voy a gustar La verdad Es que ahora tú a mí tampoco Solo déjame en paz La relación está como un poco extraña, ¿no? Uno lo ignora La otra quiere atención Acá, en esta misma puerta, ha habido como Me choteó Me choteó No, hay que decir las cosas como son Me choteó Claro, ella esperaba que está como siempre No, que el otro solo la mira Y no respondía Pero en esta Jimmy dijo ¿Sabes qué? Es mi momento Le dijo todo en la cara Y le cerró la puerta Jimmy, para él ya está todo terminado No, nunca va a estar todo terminado Pero, güey Uy Un poquito Sí, o sea Es la tituca, ¿no? Yo no fui Fue Tete Pégale, pégale Que ya fue A ver Vamos a ver A ver Esto puede ser ¿Sí? No, pues, Jimmy ¿Cómo te vas a tomar a la ligera algo tan serio? Se trata de tu futuro Ahí es En la casa de Pinocho Todos cuentan hasta 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Pinocho Ahora sí ¿Sí? Esto es lo que voy a estudiar Al comienzo estaba un poco al azar, ¿no? O sea ¿Tiraste los papeles? Bueno, sí No, no un poco Totalmente al azar Pero ahora Ya se está mandando Pero está totalmente decidido Y motivado Para poder lograr lo que quiere Entonces eso es lo más bonito de todo Alesia ya no sabe Vemos que igual ahora Ella está un poco pendiente ¿No? Le pregunta a Macarena Oye, no te ha hablado de mí No sé qué Y ella sola se convence De que es un plan Pero el otro ya ni habla Ella se quiere mentir solita Ella solita se quiere mentir Que sí, que es un plan Para qué Pero el otro ya está Está enfocada en sus estudios El tubo, el tubo A ver No, no, no le pongas la tapa No está bien Porque se va a ir allá A ver, a ver Suba, suba, suba ¿Estás tan loco? ¿Qué huele? Ay, qué huele tan horrible Qué asco ¿Qué es eso? Una especie de No sé, situación medio macabra Así con Joel ahí Cuando vieron en el guión eso ¿Qué dijeron ustedes? Me voy a reír bastante ¿En serio? Sí, yo lo vi Me maté de risa solo, ¿no? Y haciendo la escena Me maté más de risa Fue increíble Es una de las mejores cosas que he hecho Y en la olla había, digamos Que medias, zapatillas Había, calzoncillos Había, un pañal, había No, no, no Fue caótico ese día Habían pañales, medias, calzoncillos Polos, sudados, sucios Todo, ¿no? Ese humo verde que salía En verdad nos llenaron de ese humo Para poder grabar las escenas Te juro, te juro Que cuando lo hemos grabado Hemos salido todos tosiendo Corriendo Huyendo de ese humo Sí, ha estado horrible Olía mal, mal Lo había ahí adentro, chicos, realmente Todo lo que te he hecho Era ropa Le habían puesto, bueno Este colorante verde Y hasta ahora no sé Cómo hicieron el humo Pero apestaba Te juro que apestaba ¿Cómo la pasan, chicos? Por favor, cuéntenme Usted que son jóvenes Y que ven, digamos Que esto Más o menos nuevo, ¿no? Para mí es casi una terapia Estar acá con todos Porque me río un montón La paso lindo en todas las escenas Sobre todo en las escenas grupales, ¿no? Pero también en escenas personales Como las que tuvimos La que tuvimos con Karimio acá Exacto Además se siente eso El compañerismo El apoyo al otro Pero digamos que hay un cambio Como de chip Como habíamos dicho Ya no se van a estar peleando Como antes Y no No habrá un acercamiento, ¿no? Claro, con estos chicos Igual no se sabe, ¿no? Van a ver idas y venidas Ya sabemos que Alesia Tiene un carácter Un poco fuerte también, ¿no? Y por ahí que pasa algo Y se cruza de nuevo O sea, no se sabe Estamos ahorita un poco En el limbo, yo siento, ¿no? De todas maneras La dinámica ha cambiado Esperando el primer beso Ojo Bueno, eso Ninguno de los dos Sabemos cuándo va a pasar, ¿no? Pero Sí, yo preguntarle nomás Pero sí, pues No, y a ver ¿Cuándo será? Pero las cosas están Que las cosas han cambiado, ¿no? Por favor No se pierdan el fondo del sitio Que estamos nosotros Siempre entregándoles Todo el corazón Todas las buenas ganas Nos queremos mucho todos Somos una familia Y estamos acá para ustedes